Música Lo estoy grabando, lo voy a poner en Youtube Nosotros aquí andamos, andamos peñadas Música Música Honron Vamos, que tu me la debes, que me hagas una pila de abatazos Música Bueno, pero papo Esto cuando esta dando puñal al timo, no dejan que me mueva, tampoco Ya esta a la cabota Música Jajaja ahora vamos a darle la piñata porque no tiene bate le di un patazo a los dos ahora déjame darle el dinero menú de interacción, inventario, dinero espera que no vas a ganar dinero ahora buscas a Jason lo buscas a él no chicos, menú de interacción aquí no hace falta estar para nada inventario, dinero, dinero ahí compartes dinero y buscas a él y le pones 100% lo menos no hace falta ya le di el mío ya ¿cuánto fue? como 20 y pico mil, 29 mil dólares hay de que 60 mil dólares ahí de gratis pido un helicóptero porque tenemos que ir a mi casa este sí es obligado a ir a mi casa bueno, cualquier cosa yo cojo aquí el banco bueno, seguro que lo sabe si es el que le paga si no sabe quién es el jefe, no te sigo pues al menos se han unido dos gente que la gente se unan y se van bueno, dale, vamos y en este de aquí que es el más elegante no, dale, 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 dale no, dale, 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 dale no, dale, 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 dale No, vuelvo a la playa Vamos a mirar el mapa por un momento Vamos a mirar la playa Ya, el esquí tú es bueno mira para esto Hasta al lado del alemón menos Que llegué aquí al lado del carro mira Ja, jajajajajaja no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Just one at a time, but any way you like. Standard op for a gov fat breakouts, if you know what I mean. Brad. Alright, first thing's a plane, then we got a bus, then, well, two things, we got...